Santa Claus llegó temprano a mi casa Es un carro para siempre Manejalo tranquilo que esa es la idea del test drive Dale, manejalo como si fuera tuyo Acelera, mira el handling del carro Y acelera No me digas que acelero Que yo soy racing, esto es lo mío ya Esa jeepeta está súper súper bonita Esta jeepeta, pero ahora no pa' que ama al lado de esa Entonces ya nos gustó Aquí vemos la diferencia de los dos vehículos Hello, hello, hello YouTube Que es lo que dice mi gente Son las 2 de la mañana Vamos para el aeropuerto Vamos en dirección hasta Miami Así que acompáñenme ahí y vean el proceso Como es de viajar A las 3 y 45 de la mañana Por Spirit En República Dominicana Hacia Miami Yo tengo hambre a esta hora Entonces pedí una empanadita ahí Señora, estamos aquí esperando El vuelo se ha retrasado dos veces ya Pero yo estoy chilen aquí editando mi video No tengo preocupación de que el vuelo salga Como quiera Yo voy a hacer lo mismo Sea aquí o en el avión Yo voy a editar La editadera Cuando uno está subiendo video diario Increíble Uno a veces se queda así dormido En la silla Pero Es heavy, heavy Se siente bien que uno Puede ser tan productivo Así como Boom, 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 boom Todos los días Uno a través de los días Que uno se va dando cuenta Y diciendo Wow, pero Lo que yo estoy haciendo en dos semanas Yo lo hacía en dos meses Eso es muy genial Y no vamos Desde que la fila se vaciara entera ¿Cómo usted siempre? Saludos caballeros Retienes a la gorra y la audicula ¿Compró algo fuera del aeropuerto? Caballeros, si pertenece Han estado con usted todo momento Gracias ¿Ha recibido algo de arte? 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 Me ha recibido La muchacha hablando Me veo ahí como ¿Usted es esto? ¿Usted es el otro? Yo creo que ahí viene Bombón ¿Qué hora es? La seis de la mañana No, 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 no Estamos en Miami, aquí hay ambulancia, ruido, quiero ir a ver la vaca. Ya amaneció, ya amaneció y ahora andamos viendo unos vehículos ahí, a ver qué sucede. ¿Cómo estás? Nerviosa, pero emocionada. ¿Y cómo estás? Bien, yo no puedo ver nada porque la gente está aquí. Que no puede ver nada porque el internet se da. A mí no hay internet. Entonces ahora vamos a probar una jeepetica que Bombón quiere. ¿Cómo que tú le quieres, Bombón? Chiquita propicosa. ¿De qué color? Blanca con interior logo. Wow. Vamos a ver el carrito ahora, o sea, la jeepeta. El carro viene con toda la última tecnología, viene con los sensores adelante y atrás. El Lexus logo, aparte de ser el Lexus logo, es un radar para el Smart Cruise Control. Entonces se conoce, junta la cámara que siempre está mirando la línea donde vas, y el sensor. Cuando el carro adelante frena, este frena solo. ¿Ok? Si el carro adelante frena, frena completo. Y si tú tienes el cruise control, la sequeado a 70, y el carro adelante va a 50, este va a ir a 50. Si se corre, va a volver a correr el otro que no logra el sequeado. Si vas a 70, por ejemplo, y se atravesó alguien, el carro va a frenar por ti. ¿Qué es lo más lento que coge así? 32. 32. 32. Tienes las luces de living, todas. Tienes las poplites. Los de living para la gente que viene adelante, que puede sepa si vas a hacer izquierda o derecha. Aquí atrás. Tienes, para la gente atrás, por ejemplo, para tu niño. Tienes, eh, dos Type-C. Está brillo, es algo guapo. Aquí atrás, mira Marilyn. Esa es la parte más bonita que tiene el carro. Porque, o sea, para mí, es bien lindo ese LED completo. Muy bonito. Dice el Lexus atrás, el preciclista de Always Drive. Es importante porque sabes que el carro va a estar más seguro. Cuando llueve o algo, tienes Always Drive. Esto, va puesto aquí para tapar. Es decir, llevas algo en la maleta, cuando cierras nadie va a ver que tienes ahí. Y, aparte de eso, vas a tener toda esta parte de storage. ¿Por qué? Porque este carro no tiene spare tire. Porque las llantas son front flat. Entonces, es súper bueno. Que si se te pincha, no vas a tener que parar. Supongamos que vas de aquí a Orlando, o de aquí. No tienes que parar. Cuando llegues a donde vas, ya la puedes arreglar. Esa es muy buena. Especialmente para mí, porque no sé de los autos. Mira. Este está con el sensor de kick. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¿Sí? Puedes abrir y cerrar así mismo. Pero también tienes el motor acá. Ah, ese es el track. ¿Es un track? Sí, es solo un kick. ¿Es un kick? Sí. ¿Para dar el carro así? Sí. Este carro está bello. ¿Yo voy a manejar primero? Bello. Yo lo voy a manejar primero. ¿Se puede abrir adelante? Claro. Ese de ahí. ¡Wow! Parece nuevo, ¿eh? Bonito. Bueno, pues vamos a probarlo. mira la luz totalmente estiradas y mira el espacio que tiene otra cosa, este carro tiene 33 computadoras, lo que estás comprando es computadoras con llantas este es sencillo, solo izquierda y arriba para la cámara, izquierda abajo para manejar mi amor como estas me llamaste si, no soy yo, soy el de Guiseado bueno otra cosa, esto es un wireless charger, entonces vos solamente pones el teléfono ahí y ya está cargando tiene wireless carplay también, si también, aquí a la izquierda todo te conecta el carro cuando yo te vendo el carro te conecto el teléfono y si a la derecha y todo es wireless tienes el Apple CarPlay o el Android Auro, cualquiera de los dos si tienen Android o iPhone te voy a dar también una aplicación para el teléfono que la puedes utilizar para prender el carro hasta 10 minutos antes de salir tú prendes el carro y así cuando sales el carro ya va a estar frío adentro lo puedes dejar con las sillas, recuerda que las sillas vienen con aire acondicionado y calefacción lo puedes dejar prendido con las sillas el aire acondicionado y el aire normal en lo que lo mantengas cuando sales el carro ya va a estar frío, pero nadie lo va a poder abrir si, 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 si manejalo tranquilo que esa es la idea del test drive, dale manejalo como si fuera tuyo acelera, mira el handling del carro aquí, si, si, si ves que te paso a cuarta, dale otra vez y te paso a tercera dale otra vez, te paso a segunda y vas sintiendo como el motor va frenando acelera, subelo esto lo cambias en cualquier momento, si tu lo dejas así el se va a pasar automático a drive en un momentico solo, solo dale aquí a la derecha, dale antes de que pase de camino para que puedas acelerar aquí un poquito, mira le pongo aquí el sport y vas a sentir que tiene más fuerza ahí, aceleralo duro duro, esto no se rompe tienes confort, tienes potencia, tienes seguridad y tienes calidad, que es lo más importante realmente estás comprando algo que vale la pena y que acuérdate que el lexus en el tiempo mantiene el tiempo más que otras marcas precisamente por su por su calidad ya, enseguida se lo pasamos ayer mira no frenes ahí va solo no frenes, sigue ese carro solo síguelo síguelo, síguelo está frenando, cierto no presiones el freno no lo presiones él va a parar del todo y este va a parar no liste la mía no lo hace ahora ya va desde la derecha desde que pase el camión dale, métete por allá por aquí, sí, por ahí va a la derecha la mía no lo hace pero hay un nivel donde ya se para se para es que deja de funcionar dale a la derecha deja de funcionar no, este no, por eso si tienes si tienes tu pie muy cerca del freno él de pronto lo detecta y se desactiva el sistema pero aquí ahí va a ser ahí va a ser en Sport entonces ahí lo manejas, sentís que esto se pone un poquito más tight más fuerte, más oscuro más despierto y cuando, y el lag, cuando tu presionas el acelerador es menor si ven para acá Marilyn, para que manejes no, para parar solo la P y ya tienes que irte aquí si si ese olor es el plástico que tienes que irte aquí si es el plástico es el plástico que tiene debajo si, si, eso es eso todos los vehículos nuevos tienen ese olor a quemado mire ok 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 tu se llama aquello cuadra bien los espejos por favor Marilyn y la silla y la silla que quedes bien todo bien ok y acelera no me digas que acelero que yo soy racing esto es lo mio ya dale mi amor dale que yo no sufro de miedo ok vamos allá aprieta los cinturones que vamos a volar ve cogiéndonos ve cogiendo el carril de la derecha porque en la luz vamos a ser derecho tienen amigos colombianos o no? yo fui a Colombia y si tenemos amigos colombianos y nos gusta mucho la comida colombiana también no es que la comida colombiana es riquísima ah la comida colombiana es muy rica y en Colombia si que es cierto en Colombia si que es buena dios mio vamos a ser derecho aquí que cosa como te sientes baby? me siento como que el vehículo es mio donde filmo? donde tengo que filmar? vamos con la oficina mi amor el espalda no lo tienes muy bajito este? si que te veo ahí como ah pero ahora si también ah es que yo decía no es cuadrado del asiento yo te veía incómodo que esta todo derecho es el lugar? el carril de la derecha en la proxima luz vamos a ser derecha te gusta? creo que por fin he encontrado un vehículo que voy a cuidar que bueno que no se van a montar los muchachos vamos a ser derecha aquí por favor esta muy bonito esta guapo y la combinación es bien bonita y Dani no la va a poder usar tampoco mentira Dani la usa porque Dani que la va a pagar sigue por aquí derecho hacia abajo para allá? si ok le luces le luces el carro? si viste Marilyn ya te dieron cumplido y todo ya estamos activas cuidado yo voy primero porque espérense yo voy en el nuevo y blanco claro nuevo blanco y interior rojo aquí a la derecha por favor y a la izquierda y lo vamos a poner al lado de ese blanco al lado izquierdo quede derechito y no quede ese no lo parqueo usted ya sabes como poner la cámara mira la cámara y así como la ves de día así la vas a ver de noche se ve espectacular muy bien que bueno yo lo parqué alguna pregunta familia? algo mas? no ya yo me gusta mucho ¿te gustó Rebe? si, me gustó mucho una máquina lo nuevo es nuevo lo demás Montepulebra exactamente tú sabes lo único que más me gusta del Sport lo asiento ¿es el Sport? no, me gusta mucho el asiento del Sport ¿es el Sport? no no esta la 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 cuando la cierro mira como se cierran los espejos también esta esta muy bonita esta que esta es la esta es la Rx esta es la Rx esta es la Rx wow wow adentro es igual si ves es un poquito más grande ese ese color esta bello si oh my god este es hibrido no? no este es 350 normal esta la diferencia ven 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 esta esta bonita esta guagua pero ya se convierte en jipe esta grande sí, ya es un poquito más grande ya vienen vendidas pero la gente la está esperando desde noviembre como me digas si te gustó o no te gustó el carro eso es lo más importante para mí a mí en la personal me gustó bastante este es el carro que te vamos a llevar para la casa ese es ok, perfecto eso es lo que necesitaba hoy vengan en tren o cual ¿cuántas cohetas es? te preocupes de la billetera esa jepeta está súper súper bonita esta jepeta, pero ahora no para que ama al lado de esa entonces a nos gustó ni siquiera eso salió ahora mismo así que venimos por esta vamos a ver lo que hacemos esta es es una NX Sport y esta es la que estamos probando no es Sport entonces esta como que nos gusta más pero entonces los asientos de adentro no son rojos y nos gusta el asiento rojo es decir que vamos a compararla a ver cuál es el demográfico ahí wow yo creo que esta es más bonita ¿verdad? vamos a ver pero pero el Sport no tiene sonro esa esa parece que no tiene sonro esa esa jajaja aquí vemos la diferencia de los dos vehículos aquí aquí está la FS4 es el interior es el interior de la FS4 es el interior de la FS4 es que si tú mira este vehículo y aquel este te va a gustar más por el color yo creo que este nos gusta más aquel es solamente FS4 es como que tiene el grill oscuro adelante diferente los aros son más grandes aquellos aros estos pero nosotros somos de Jarabacoa y no necesitamos unos aros así porque tú supiste que anda en piedra que vamos pero me gusta más este interior rojo el vehículo se ve más más bueno más bonito más de todo pero tú sabes que yo siento que aquí es más coqueto la jeepeta en general es más coqueta es más porque esto no tiene dos no no tiene este asiento tú sabes como que se ven chulos pero ah aquello asiento rojo así ese interior de otro güey como tú crees que tú puedes decir que ese es mi carro ese es mi ella espera para ahorita para el video si ahorita te lo doy la bajito para que hagas el video completo uff ella dijo que quería un carro que ella diga enriquece mi carro jajaja eso era lo que yo estaba esperando que me dijera papá déjeme ver el truquito si quieres que le haga dale mira viste eso es lo cogerle el tiro bien rápido a ella le queda bien pero si ella quisiera por ejemplo no estirarse tanto o el garaje fuera bajito ahí se lo puedo setear o que no suba más excelente y ahí no va a subir más entonces uno lo puede setear ese es el el normal ese es el uno ese es el uno la verdad Santa Claus llegó temprano a mi casa ese es un carro para siempre baby esto te va a enamorar ese carro ya lo bueno es que está enamorada eso es lo más importante mientras mamá lo usa mamá le va a gustar si ese sentirse rico es bueno cuando cerramos los espejos se cierran ok ok Airen cual te gusta más de los dos ah we all agree we all agree vamos para adentro ven trae el agua y el juguete ven trae el papá what's up baby hey que está pasando aquí eh hay un pequeño desvíe eh vinimos por una pero ahora entonces nos gusta otra más bacana otra más grande más bonita más confortable eh más cara más de todo pero vale la pena what do you think? Flo vamos a ver qué precio va vamos hasta aquí el video de hoy llegamos a la casa y la noticia es que no compramos vehículos no compramos vehículos por qué? porque no apareció lo que queríamos queríamos una RX después de probar la NX después de probar la UX luego decidimos que no que ese vehículo era demasiado pequeño y más para enviarlo para Santo Domingo es como que no nos iba a hacer la función que necesitábamos porque llamamos a un amigo y nos explicó cómo funciona la Lexus cuáles son las que tienen mejores salidas la más durabilidad y tal y tal y tal entonces la jipeta RX Lexus FX 2023 es la que nosotros queremos ellos no la tenían como la queríamos la queríamos con interior rojo y blanca con algunos accesorios ahí nos dijeron que esa jipeta llegaba alrededor de unos 4 a 5 meses queríamos si hacer negocio con ellos y ordenarla pero luego que estamos ahí ya a punto de firmar nosotros no vamos a pagar más de lo que cuesta una cosa o pagamos lo que cuesta o no compramos nada así que ya ustedes saben esa es la noticia de hoy y aquí termina este video espero que estén disfrutando estoy publicando todo lo que hago no importa lo que sea vine para Miami a resolver con eso la idea principal era comprar una una jipetica más pequeña una Mercedes Ben pero luego que fuimos a verla fue un total desastre porque era usada entonces ahí decidimos por comprar un vehículo nuevo del año para usarlo por muchos muchos años no hicimos negocio pero como quiera los planes están y vamos a ver dónde la conseguimos